El día de hoy hemos preparado para usted un programa especial. A un mes de haberse implementado la estrategia digital en la Universidad Autónoma de Nuevo León como una alternativa, como una respuesta a la pandemia COVID-19 que está afectando mundialmente y que la Universidad Autónoma de Nuevo León llevó a cabo esta estrategia para que los estudiantes pudieran continuar con el semestre enero-junio 2020 desde su casa. Así que quédese con nosotros, estaremos platicando con el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el maestro Rogelio Garza Rivera, en una entrevista a distancia. Maestro Rogelio Garza Rivera, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, le saluda con mucho gusto Leticia Padilla de Canal 53. El día de hoy con esta entrevista a distancia, precisamente manteniendo esta sana distancia. Rector, nos da mucho gusto platicar con usted cómo se encuentra el día de hoy. Sí, muchas gracias Leticia, muy amable. Muy bien, gracias a Dios con el distanciamiento físico y social como nos están haciendo las recomendaciones, las medidas sanitarias. Rector, pues bueno, queremos preguntarle acerca de cómo ha estado llevando a cabo la Universidad Autónoma de Nuevo León estos retos que ha estado enfrentando a raíz de la llegada de la pandemia y que ha impactado drásticamente las variantes de la educación a lo que se tenía tradicionalmente y esto ha hecho que se haya implementado en la Universidad la estrategia digital con ayuda de la tecnología y pues nos gustaría que nos hablara al respecto. Así es, si me lo permite Leti, quiero saludar afectuosamente apreciando esta gran oportunidad a la gran comunidad universitaria y a la sociedad en general y agradezco la verdad la oportunidad que me brinda a nuestro Canal 53 para dar a conocer precisamente las estrategias y los objetivos, las acciones más relevantes y al avance que ha tenido la Universidad Autónoma de Nuevo León al implementar precisamente una estrategia digital en el contexto de la contingencia sanitaria derivada por el COVID-19. Si me permites, primeramente quisiera señalar, como tú ya lo comentaste, es que la Universidad Autónoma de Nuevo León es una macroniversidad, la tercera en tamaño del país, con más de 206 mil estudiantes tanto en nivel de bachillerato, liciatura y posgrado y contamos con una planta docente de casi 7 mil profesores y además estos más de 200 mil estudiantes están distribuidos en 350 programas educativos. La mayoría de estos programas, como tú sabes, se encuentran acreditados a nivel nacional e internacional por su buena calidad y eso nos ha permitido que la Universidad esté posicionada como una de las mejores 5 universidades de México en lo que se refiere a índices de empleabilidad de egresados y en el lugar número 18 en Latinoamérica de acuerdo al QS University Ranking en su edición 2020. Por lo anterior, es claro que somos una gran universidad orgullosamente pública, que cumple por un lado con su responsabilidad social ampliando constantemente su oferta educativa para atender el mayor número posible de jóvenes estudiantes y por lo otro, cumple su responsabilidad institucional de ofrecer una educación integral de calidad, incluyente y equitativa con un gran compromiso social. En este contexto, es que hemos enfrentado el reto de esta gran contingencia sanitaria la verdad es actuando de manera rápida y eficientemente para realizar un cambio ahora, como se dice, un cambio disruptivo y esto ha sido gracias al apoyo y el compromiso de nuestros profesores y profesores para continuar ofreciendo a nuestros estudiantes la opción de continuar tomando en clases en modalidad no escalarizada o sea, esto es en línea con el objetivo, el único objetivo que en todas las instituciones nos hemos trazado es que no perdiéramos el semestre y con ese objetivo principal de no perder el semestre nosotros desarrollamos una estrategia que la denominamos estrategia digital que hizo posible que el pasado 20 de abril, a casi un mes reiniciáramos las clases para atender de manera virtual ahora a más de 200 mil estudiantes distribuidos en 65 mil aulas virtuales que sin duda esto es un hecho histórico en nuestra institución a un mes de estar trabajando en línea puedo decirte que la estrategia ha sido exitosa tanto por los comentarios que hemos recibido de estudiantes y maestros como por la distinción que fuimos objeto en una reunión virtual a nivel nacional por autoridades educativas encabezadas por el Secretario de Educación Pública de Estado de Moctezuma en la que expusimos precisamente nuestra experiencia con esta estrategia digital para nuestra institución fue muy motivante que en dicha reunión la empresa Microsoft nos presentara como uno de los dos mejores casos a nivel nacional en la aplicación y aprovechamiento académico de la herramienta MS Teams como vemos uno de los aspectos positivos de esta pandemia es que gracias a la determinación de nuestros profesores y profesores al apoyo de los directivos y a nuestro compromiso social tuvimos la capacidad de realizar un cambio oportuno hacia esa transformación digital en nuestro modelo de enseñanza y aprendizaje en beneficio de todos nuestros estudiantes Rector, me gustaría que nos hablara acerca de cómo se está llevando a cabo esta modalidad en línea En ese sentido la estrategia digital tiene dos componentes principales Uno es el tecnológico y el otro es el pedagógico En lo que respecta al tecnológico primeramente te comento que evaluamos nuestra infraestructura para determinar la plataforma y el esquema que permitiera soportar a los más de 65 mil grupos de materia registrados en este semestre de los programas educativos de los tres niveles de estudios como es bachillerato, licenciatura y posgrado Al respecto, es importante destacar que la modalidad en línea ya se venía utilizando en la institución años antes de la pandemia De esta manera, antes de suspender las clases presenciales ya contábamos con varias plataformas tecnológicas como Nexus, que es una plataforma que fue creada por nosotros También estamos utilizando algunas facultades Territorium, Módul como Medicina, Microsoft Steam y Zoom entre otras plataformas Con esta experiencia y después del proceso que hicimos de evaluación elegimos utilizar de manera más significativa el Microsoft Steam porque nos dimos cuenta que es una herramienta instituiva que permite una rápida adaptación y su uso permitiendo diferentes actividades como bioconferencias Asimismo, esto nos permitió replicar que el 100% de los grupos registrados en nuestro sistema de administración de servicios educativos, el CIACE, en la plataforma MS Teams lo que nos garantizó que ningún grupo repito, que ningún grupo quedara fuera y poder darle seguimiento puntual a las actividades de cada uno de ellos y de esa manera garantizar además el soporte del tránsito y el almacenamiento de nuestra red lo que permitió no saturar nuestros servidores Ahora bien, en lo que respecta al aspecto pedagógico desarrollamos oportunamente un sitio web un sitio web especial para poner a disposición de tanto a las profesoras y profesores y estudiantes las herramientas de capacitación necesarias para adecuarse a la nueva modalidad Te comento que se elaboraron tutoriales, cursos de capacitación se elaboraron también una serie de infografías y videos para apoyar este proceso y de esta manera fue posible capacitar a todos nuestros profesores para que se adaptaran sus cursos presenciales a cursos en línea y de esa manera asegurar el logro de los objetivos de aprendizaje planteados en cada una de las unidades de aprendizaje Al respecto, quiero aprovechar, si me permite Leti para felicitar a todas y todos nuestros profesores porque sin importar sus años de práctica docente o su experiencia en el uso de las herramientas o recursos digitales se dedicaron a capacitarse y a renovarse y sin duda ellos son ejemplos de trabajo de transformación y trascendencia y un aspecto destacable es que prácticamente en todas las dependencias académicas de preparatoria y liciatura la verdad, mi respeto a los maestros decanos y los maestros eméritos que se han distinguido por ser ejemplos de trabajo, de innovación y creatividad adaptándose exitosamente en la era digital para continuar dando sus clases en la modalidad a distancia y en ese sentido un caso especial que quiero mencionar es el de nuestro maestro decano con más de 63 años de actividad de labor docente y que rápidamente se adaptó a esta educación digital y que sin duda ha sido un ejemplo ha sido una motivación una inspiración para todos los maestros y por eso reconocemos a todos ellos su constante deseo de superación para mantenerse a la vanguardia del conocimiento de este nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje otro tema importante que quiero resaltar Leti, que te comentaba hace unos momentos que para la universidad esto no es nuevo nosotros desde 1998 recuerdo perfectamente al doctor Manuel Sepúlveda Estuardo que se creó la Dirección de Educación a Distancia y él fue un gran impulsor y un gran pionero de esta modalidad de enseñanza-aprendizaje y que a partir de 2015 cambió su nombre como Dirección de Educación Digital adecuándonos precisamente para impulsar el uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y de aprendizajes digitales y en el 2017 también paralelamente creamos un programa que lo denominamos UANL 4.0 que incluye precisamente la adopción de las tecnologías para su aplicación en el ámbito educativo en este contexto las áreas de innovación educativa las áreas de informática la Dirección de Educación Digital han sido de suma importancia para poder desarrollar precisamente esta estrategia digital que ya comentamos teniendo especial cuidado por supuesto en los aspectos relacionados con la funcionalidad la accesibilidad y sobre todo su calidad educativa así mismo también te comento que inauguramos también hace dos años un centro de educación digital con recursos de innovación tecnológica de vanguardia como son los entornos inteligentes de aprendizaje los ecosistemas de aprendizaje digital y ambientes inmersivos de aprendizaje por otra parte es importante comentar que además de las clases hemos realizado otras importantes actividades en línea entre las que quiero destacar las tutorías y orientación a estudiantes exámenes de titulación de posgrado que se han realizado tanto a nivel maestría y posgrado los cursos de la Universidad para los adultos mayores hemos llevado también reuniones y cursos para los padres de familia sobre todo a los estudiantes de preparatoria y también hemos llevado ceremonias protocolares como la toma de protesta de directores que hemos llevado a cabo en diferentes dependencias académicas y también algo histórico pues llevamos a cabo nuestra primera sesión del honorable consejo universitario también totalmente digital por supuesto recientemente tuvimos el día del maestro el 15 de mayo y también tuvimos la posibilidad de que esta ceremonia se llevara también de manera virtual y reconocer en ese día a los maestros y maestras que cumplieron 40, 45, 50 y 60 años de actividad de labor docente y mención especial pues también es en el tema de la cultura o sea no todo es académico también como tú sabes una de las funciones sustantivas es el tema de la promoción y la difusión de la cultura y a partir del 14 de mayo al 31 de mayo se está llevando de manera virtual también nuestro emblemático Festival Alfonsino en conclusión en nuestra universidad las clases en línea y muchas otras actividades como las académicas como te comentaba las administrativas y culturales han sido tan efectivas como las presenciales por lo que seguiremos teniendo especial cuidado en un buen diseño instruccional y realizando por supuesto todas las educaciones pertinentes para seguir cumpliendo rector una de las características de nuestra máxima casa de estudios es la gran cantidad de estudiantes que alberga la gran cantidad de matrícula que cada semestre se va sumando a esta universidad y me gustaría saber de estos más de 200 mil estudiantes cuál es el porcentaje que se ha incorporado o que está continuando con el semestre a través de la modalidad en línea si la verdad que tenemos unos resultados muy alentadores de acuerdo a la información que día tras día nos han estado informando las diferentes dependencias académicas la participación promedio para que tengas una idea es alrededor del 95% de atención a las clases en línea y algunas dependencias académicas nos reportan hasta el 100% y en ninguna de ellas está por debajo del 90% como te señalaba desde un principio esta estrategia digital ha tenido excelentes resultados permitiéndonos ofrecer clases en línea a más de 200 mil estudiantes y esto ha sido gracias como te decía al principio gracias al compromiso y la vocación y convicción de nuestros profesores y profesores y también el apoyo de los directivos y por supuesto el entusiasmo de los estudiantes de este siglo XXI ¿no? Rector ¿y qué pasa con este 5% que no se ha podido incorporar la modalidad en línea o que no cuentan con la infraestructura tecnológica para hacerlo desde casa? Sí, en el caso que los estudiantes que no tuvieron la oportunidad de tomar sus clases en línea hemos sido muy flexibles y en esa flexibilidad hemos ofrecido dos opciones adicionales la primera opción que le estamos dando a aquellos estudiantes que no tuvieron o no quisieron tomar sus clases en línea les estamos dando una oferta educativa para el mes de julio y obviamente si las contingencias sanitarias no nos permiten de poder hacerlo de manera presencial esto vamos a aprovechar los cursos intersemestrales que se dan en el mes de julio eso sería a partir del 6 de julio al día último de julio para poder tener una reactivación de las clases para todos aquellos estudiantes que no tuvieran la oportunidad pero te comento que hasta ahorita hay un registro y llevamos aproximadamente alrededor de 620 estudiantes que se han registrado para tener la posibilidad de poder llevar sus clases presenciales en el mes de julio en el mes de julio pero si no es así otra flexibilidad que estamos haciendo es que si ellos lo desean puedan retomar nuevamente el semestre en el semestre de agosto diciembre de 2020 obviamente se le daría toda la facilidad a los estudiantes para que puedan continuar todo esto siempre y cuando obviamente que ya se pueda reactivar reactivar todas las actividades académicas y administrativas de minimidad presencial pero también ahorita el informe que tengo de registro de los estudiantes que ya tomaron la decisión de volver a sus clases presenciales en el próximo semestre agosto o diciembre pues estamos hablando de alrededor de 5 mil alumnos que representa un 2.5% aproximadamente de toda la población estudiantil Rector cambiando de tema sobre el hospital universitario me gustaría que nos platicara cómo se ha podido enfrentar el número de infectados si con mucho gusto Leti mira también para quienes no están muy familiarizados que es el hospital universitario el hospital doctor José Luterio González quiero comentarte que es el único en su tipo como hospital escuela y sin duda es un referente nacional e internacional por su gran compromiso social por su gran calidad en la enseñanza y en la asistencia médica y de manera muy importante en la seguridad del paciente en ese sentido quiero destacar que el hospital universitario atiende a miles de pacientes la mayoría como tú sabes de escasos recursos a lo que se les proporciona servicios especializados y además se realizan importantes programas de detección prevención y múltiples apoyos en proyectos de investigación de alto impacto social en relación al COVID quiero expresar si me lo permites Leti primeramente nuestro reconocimiento al doctor Edelmiro Pérez director de nuestra facultad de medicina y hospital universitario y por supuesto a todo su gran equipo de trabajo a toda esta gran comunidad de este hospital universitario a los médicos a las enfermeras y al personal de apoyo por la excelente labor que han estado realizando ante esta pandemia además del trabajo y el valor y determinación de todo el personal también merece ser mencionado un gran esfuerzo que se ha realizado con la ayuda del gobierno y del sector privado a través de la fundación UNL que nos han apoyado de manera muy importante en el equipamiento y en la infraestructura de esa área que se acondicionó una unidad de diagnóstico y manejo de infecciones respiratorias agudas que está escrita en el área de la alta especialidad y medicina avanzada de nuestro hospital esto es bien importante porque todos estos pacientes que en un momento dado traen los síntomas parecidos a la gripe y que puede ser un COVID-19 pues no tienen que pasar por el hospital universitario sino que es una parte aislada tenemos filtros hay toda una logística hay todo un protocolo para poder atender a todos esos pacientes y poder de manera directa se puede decir pasar a esa unidad de diagnóstico y manejo de infecciones respiratorias agudas que está precisamente atrás del hospital universitario y bueno también me informa el doctor Edelmiro Pérez que esto no ha sido fácil se ha capacitado a más de 4 mil personas especialistas como infectólogos anestesiólogos terapistas internistas a las enfermeras por supuesto incluso hasta los camilleros para poder enfrentar esta pandemia y obviamente pues con todo el equipo necesario también todo el personal en las diferentes áreas que tenemos ya en esa unidad con camas con respiradores con monitores para poder atender adecuadamente a pacientes afectados por el virus y en este contexto pues reconocemos obviamente de manera muy importante a los investigadores del hospital quienes han participado como tú te has dado cuenta en la creación de un ventilador mecánico para tratar a pacientes del COVID-19 en un esfuerzo conjunto con la empresa Cronos y también al equipo de radiólogos por los esfuerzos realizados para crear un algoritmo una plataforma para estandarizar la detección del virus en pacientes vulnerables y asimismo también me informaba el doctor Del Miro que se han publicado diversos artículos en revistas especializadas y a journals revistas journals que se llaman a nivel nacional e internacional y también comentarte Leti antes que me preguntes actualmente se han atendido a más de más o menos más de 1500 pacientes y en promedio me dice el doctor Pérez que evalúan aproximadamente a 40 pacientes diarios que son sospechosos del COVID-19 y pues de esta manera estamos trabajando de manera muy intensamente por supuesto en coordinación con las autoridades de salud estatales y federales y poder reunir capacidades y fortalezas aquí todos los hospitales todas las áreas de la salud y para poder dar una mejor atención hospitalaria posible a todos los ciudadanos Rector continuamos con la entrevista y nos gustaría que nos hablara acerca de uno de los servicios que está brindando la Universidad Autónoma de Nuevo León como parte de su responsabilidad social en apoyo a la comunidad universitaria y por supuesto la comunidad en general y que esto lo realiza a través de la Facultad de Psicología proporcionando algunos servicios de apoyo de tipo psicológico para el control mental y emocional de quien lo requiera efectivamente Leti nuestra Facultad de Psicología como sabes siempre se ha distinguido por su gran calidad académica y su gran compromiso social y esta facultad está brindando a toda la comunidad una atención psicológica a distancia ante esta contingencia del COVID-19 y a efecto de darles apoyo oportuno y efectivo para el manejo de los efectos emocionales derivados precisamente de las medidas de aislamiento y de estacionamiento físico las personas interesadas aprovecho para que pueden contactarse por correo electrónico por Facebook por Facebook es unicontigo FAPSI que esa es la clave para poder tener el acceso pero también esta la idea de la Facultad de Psicología a través de un director que me comentaba pues es dar también apoyo oportuno y efectivo para el manejo de los efectos emocionales derivados precisamente de ese aislamiento y en este contexto también la Facultad de Psicología creó la unidad de acompañamiento en crisis con el objetivo de fomentar el bienestar personal y laborar por medio de la higiene mental a la fecha me comenta su director el doctor Álvaro Aguillón que se han atendido más de 1800 personas y que entre los principales casos que han tratado se encuentran los relacionados con violencia familiar el estrés la ansiedad angustia y depresión por otra parte también te quiero comentar que se está llevando a cabo en línea un seminario que lo han denominado seminario vivencial para el manejo proactivo del estrés bajo el modelo de la ODE que son sus siglas esas siglas esas letras significan observo distingo y ejecuto y sin duda el apoyo que está realizando nuestra Facultad de Psicología ha sido fundamental para quienes han recibido esta orientación y apoyo y de esta manera poder enfrentar adecuadamente este gran impacto psicológico derivado precisamente de esta pandemia este servicio de orientación que está dando la Facultad de Psicología es gratuito es totalmente gratuito está en línea la verdad es que es como un call center que están ahí atendiendo obviamente a todas las aquellas personas que en un momento lo requieren y no nomás hablo de la comunidad universitaria sino también hablo de la sociedad en general y también han tenido una relación muy importante con otros estados de la república no nada más de Nuevo León o sea aprovechando precisamente esas tecnologías esas herramientas tecnológicas obviamente el servicio se amplía para todas aquellas personas que en un momento desean una asesoría y un acompañamiento para poder salir adelante ante estas crisis que nos ha provocado el confinamiento en nuestras casas debido a esta pandemia del COVID-19 Rector ya por último me gustaría preguntarle qué opinas sobre estos desafíos que traerá el periodo pospandemia cuál es la perspectiva para los próximos meses cómo son los retos o planes que tiene la Universidad Autónoma de Nuevo León después de COVID-19 Sí, con mucho gusto la verdad es que las expectativas que tenemos son muy positivas porque por un lado yo creo que hemos demostrado que estamos preparados para seguir ofreciendo a todos nuestros estudiantes pues esta nueva opción educativa a distancia mientras continúe la contingencia o no y por el otro lado si las autoridades se autoricen el regreso a clases presenciales en el mes de julio como te comentaba pues también estamos preparados como lo comentaba para hacerlo de manera ordenada ordenada y gradual a efecto de preservar la salud de la comunidad universitaria y en ese sentido he estado en comunicación permanente yo tengo reuniones con todos los directores y directores de todas las dependencias académicas y con los secretarios obviamente en contacto en reuniones virtuales en donde la verdad que percibo un gran ánimo y un gran compromiso para seguir adelante con esta estrategia digital y también obviamente pues mucho entusiasmo para poder también reiniciar en un momento dado las actividades presenciales si ese fuera el caso para tal efecto también quiero comentarte que nos estamos preparando con un protocolo de medidas sanitarias en todas las dependencias académicas y en las oficinas centrales y también pues que hemos hecho los ajustes la comisión académica ha estado en sesión permanente para también poder adaptarnos a estas medidas sanitarias y hemos hecho diferentes ajustes al calendario escolar y obviamente a nuestros programas de estudio y esto pues permitirá que aquellos estudiantes como te comentaba al principio que no pudieron tomar en clase línea pues lo puedan hacer el próximo semestre o ya sea en el mes de julio en esos cursos intermestales pero la pregunta tuya es muy interesante Leti porque una vez que concluya esta contingencia sanitaria la verdad es que vamos a seguir enfrentando este virus por un buen tiempo por lo que los retos que están derivados de esta como dices tú de esta pospandemia pues yo creo que debemos enfrentarlo y debemos enfrentarlo de una manera por ejemplo yo creo que vamos a tener la necesidad de seguir avanzando pues ya en esta nueva transformación digital en innovar y desarrollar obviamente este modelo enseñanza-aprendizaje de manera digital y poder también pues ofrecer ahora a nuestros estudiantes para el próximo semestre que ya he hablado con los directores pues continuar ofreciendo estas opciones educativas a distancia tanto en el nivel bachillerato como iniciatura y posgrado y también podemos decir que una de las cosas positivas que ha traído esta contingencia es que nos vimos obligados a entrar de lleno a esta era digital con esta famosa transformación digital esa cuarta revolución industrial que llegó para quedarse y en el cual no hay regreso y por supuesto pues que habrá nuevas oportunidades y yo creo que debemos de aprovechar esta experiencia y como lo hemos hecho hasta ahorita seguir demostrando nuestra capacidad de adaptación y de resiliencia por ejemplo incrementar nuestra cobertura sería una gran área de oportunidad como lo va a estar haciendo la universidad que te recuerdo que la universidad llegó a sus primeros 100 mil estudiantes en el siglo XX y en este siglo en este siglo XXI en estos primeros 20 años llegamos a otros 100 mil estudiantes y ahora bajo esta modalidad de educación de distancia yo creo que habrá oportunidad que más y más jóvenes que aspiran a nuestra universidad puedan ingresar bajo esta nueva modalidad y por supuesto pues continuar en la formación y desarrollo tanto de los profesores pero también el desarrollo profesional en línea y en ese sentido poder incrementar y fortalecer la vinculación que ha tenido la universidad a través de los años ahora de manera virtual tanto con el sector productivo con el sector gubernamental con las empresas y por qué no a nivel mundial sin duda yo estoy convencido Leti que podemos hacerlo porque a través de estos primeros 86 años de fundación de nuestra universidad se ha mantenido esta universidad siempre a la vanguardia de la educación superior y media superior por su calidad por su humanismo y su gran responsabilidad social y yo soy un convencido que esta universidad es una gran universidad que educa para transformar pero que también se transforma para cumplir precisamente con esa función sustantiva que es la educación Ok, Rector pues muchas gracias por esta entrevista por compartirle a la comunidad universitaria y en general el trabajo que está haciendo la Universidad Autónoma de Nuevo León para enfrentar estos retos actuales como es la pandemia originada por el COVID-19 Pues muchas gracias Leti nuevamente muchas gracias por la gran oportunidad de poder transmitir nuestras experiencias a todo tu amable auditorio y a toda la comunidad universitaria muchas gracias hasta la próxima cuídate mucho y quédate en casa Así es, Rector muchas gracias amigos de Canal 53 gracias por habernos acompañado en esta entrevista especial a un mes de haberse implementado esta estrategia digital por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León la cual ha sido posible gracias al apoyo de toda la comunidad universitaria estudiantes, maestros, directivos y bueno que hoy en día ya es toda una realidad y que es una modalidad en la que los estudiantes están concluyendo el semestre enero-junio 2020 quédese con la programación de Canal 53 y por supuesto quédese gracias a todos entonces gracias Gracias.